El interior es noticia y Comunicar Radio te informa a cada momento, en todo el país. Noroeste Argentino Informando para ComunicarNoticias.com.ar, Tamar Ormeño desde La Rioja. Concejales autorizaron una suba en la tarifa de los taxis y remises. En la sesión de ayer, los concejales de Capital autorizaron un incremento de más del 20% en las tarifas. La bajada diurna será de 55 pesos, la nocturna de 60 pesos. La ficha cada 100 metros costará 4 pesos con 50 centavos la diurna y 5 pesos la nocturna. Firma de convenios El gobierno, a través del Consejo Económico y Social, firmó ayer un convenio de cooperación con el Movimiento Social Evita. El gobernador, Ricardo Quintela, recorrió el predio del Centro Socioproductivo La Gloriosa del Sur. Estuvo acompañado por el secretario de la Gobernación, Armando Molina, y Carlos Luna, secretario ejecutivo del Consejo, entre otros funcionarios. Arranca la vacunación para mayores de 60 años. En este sentido, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se informó que se tiene previsto inmunizar a unas 400 personas por día, que deberán primero preinscribirse en el sitio web del gobierno. El lunes se iniciará la vacunación a las personas de entre 18 y 59 años que tengan enfermedades de riesgo. Entre otras noticias, denunciaron el vaciamiento de la Secretaría de la Mujer de Chilecito. Perla Dávila, una trabajadora social que trabajaba hace 15 años en el área de la Secretaría, denunció que en la última gestión han tenido un gran retroceso en las políticas de género, y ella lo ve como una grave crisis institucional, con personal precarizado y solamente tres personas para hacerse cargo de esta problemática en la Secretaría de la Mujer. Asimismo, añadió que el desmantelamiento del área también es ideológico. Tuvimos que atravesar una serie de discusiones por la censura que existía, por ejemplo, con lo relativo a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta aquí la información desde La Rioja. Informo para ComunicarNoticias.com.ar, Tamar Ormeño de ComunicarNoticiasLarioja.com.ar. Bienvenidos a Comunicar Radio Noticias, la radio que escuchas en todo el país. En tu provincia, en tu ciudad, siempre informándote.